Bienvenidos una vez más a la sección Agenda UCR, donde les contamos qué actividades ha preparado para su disfrute la Universidad de Costa Rica. También los invitamos para que la próxima semana, en Semana Santa, estén al pendiente la programación del canal UCR. Asimismo, les contamos que a partir del 28 de marzo, la Universidad de Costa Rica abrirá de nuevo sus puertas y ha programado una serie de actividades para que usted y su familia las disfruten. Por ejemplo, el jueves 30 de marzo tenemos programada la película Agua. Esta película se proyectará en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas a las 11 de la mañana y es gratuita. Asimismo, les contamos que Danza Universitaria, en conjunto con la comunidad de Golfito, presentarán el próximo jueves 31 de marzo el video Danza Sur. Este video se presentará a las 8 de la noche en el auditorio y en la sala de exposiciones de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Y la entrada es totalmente gratis. La oficina de becas y de atención socioeconómica les recuerda a la población con beca 4 y 5 que pueden tramitar el beneficio de optometría y odontología a través de la página becas.ucr.ac.cr. Y recordarles que también el subsidio para estos beneficios es del 100%. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección Agenda UCR. Lo invitamos para que se entere de todas las actividades de la Universidad de Costa Rica a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y también para que nos siga en la página www.ucr.ac.cr. Gracias. 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 Gracias.